Yo estoy totalmente convencido de que mi defendido no es culpable. Yo sostengo que no es culpable, afirma abogado de Miguel Cruz, acusado de asesinar al ministro Orlando Jorge Mera. Madre denuncia que el violador de su hija fue puesto en libertad. Joven salió hace tres meses hacia Puerto Rico en Yola y aún desconoce su paradero. Vicepresidenta deja iniciados los trabajos de adecuación y remozamiento del hospital doctora Armida García. Solo pensé lo mal que lo pasaría a mis hijos porque hasta aquí llegué yo, afirma chofer de autobús que fue asaltado. Los choferes de autobuses exigen incremento en la seguridad. Estamos haciendo que cada semana vamos a evaluar para corredir, para mejorar y para seguir trabajando. El gobierno afirma que la delincuencia disminuyó un 25% en una semana. Preguntamos en las redes sociales qué opina del anuncio sobre la disminución de la delincuencia en un 25%. Participe con la etiqueta AN7 Pregunta. Bienvenidos a esta emisión estelar. Sí, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por la sinfonía. Gracias. Bienvenidos a esta emisión estelar del noticiero de los dominicanos. Susy Caraballo tiene el placer de saludarles en nombre de todo nuestro equipo. De inmediato vamos al avance de su telenovela. ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar esta emisión con el conocimiento de solicitud de medida de coerción a Fabio Miguel Cruz de la Muta. por el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera que fue aplazado para el próximo 11 de junio. Carlos Guzmán con todo el reporte. Será para el próximo sábado cuando se le conozca medida de coerción a Fabio Miguel Cruz acusado de asesinar al ministro Orlando Jorge Mera de seis impactos de bala tras la barra de la defensa solicitar el aplazamiento solicitud otorgada. El ministerio público ha estado listo para el conocimiento de la audiencia de medida de coerción en el día de hoy, pero la misma ha sido suspendida a solicitud de la víctima, quien a través de sus abogados presentó al tribunal la decisión de constituirse en querellante en el presente proceso. Todo lo que planteamos en la medida de coerción tiene fundamento y pruebas suficientes para poder demostrar la responsabilidad del imputado. Estamos en la fase de investigación y centralmente tenemos como asesinato y corte legal de armas. Aunque el expediente acusatorio resalta que las últimas palabras emitidas por el fenecido ministro Jorge Mera fue Miguel no lo hagas y por este considerarlo como un amigo y hermano, los abogados de la defensa aseguran que pese a que Miguel cometió el hecho, el mismo es inocente, además denunciando que no existen garantías procesales por la figura que era Orlando Jorge Mera. Yo estoy totalmente convencido de que mi defendido no es culpable. Yo no estoy diciendo que asesinar o no, yo digo que no es culpable, eso lo vamos a discutir después, no es culpable. La defensa ha determinado que no nos vamos a oponer, por seguridad física misma del imputado, porque usted mismo hizo la pregunta de que aquí si hay garantías para el tipo de persona que es la víctima, imponerle otro tipo de medidas de coerción. Nosotros entendemos que no, que no hay garantías. Miguel Valero, abogado de la familia Jorge Villegas, aseguró que la causa del asesinato del ministro Jorge Mera fue por este negarse a firmar unos permisos, nunca pensando que su amigo de infancia acabaría con su vida. Aquí podremos teorizar mucho, pero lo de lo que se trata de un asesinato, simplemente por decir que no. No a la corrupción, no al tráfico de influencia, y esa es la realidad. Doctor, dice el abogado de la defensa que Miguel no cometió el hecho, que él es inocente. Bueno, si dos personas están en un salón y suenan seis disparos, y una persona sube con un arma, con un abrigo, y oculta, y le da esa cantidad de disparos a una persona, díganme ustedes si no es culpable. Si esa persona premeditó ese hecho, que es lo que pasó aquí, y se trasladó al ministerio, porque él no fue, él no fue y lo encontró en la calle, él fue allá, y evidentemente le propina esa cantidad de disparos, díganme si no es un asesinato. Entonces, en ese sentido, la medida de coerción de lo que ha salido en los medios, de lo poco que hemos visto, el ministerio público ha solicitado prisión preventiva de un año, tipificando en el expediente acusatorio a Fausto Miguel de la Cruz, como un asesino frío y calculador. Serían 30 los años de prisión que enfrentaría de ser hallado culpable el asesino del malogrado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mira, de acuerdo a lo que establecen los artículos 295 al 298 del Código Penal Dominicano. Así lo explica el jurista David Brengs, quien entiende que el crimen cometido por Miguel Cruz fue premeritado, de acuerdo a cómo sucedieron los acontecimientos. Este hecho cometido por Miguel Cruz de la Mota es un hecho que está penalizado en nuestro Código Penal. Un homicidio intencional, porque el homicidio tenía la intención de acabar con la vida de Orlando Jorge Mira. De hecho, andaba con varias armas de fuego de manera ilegal, no tenía permiso para portar esas armas de fuego. Además, se trasladó a su lugar de trabajo, habiendo premeditado una coartada, una forma de escabullirse después de cometer el hecho. Entonces, él enfrenta penas que son privativas de libertad de recursión mayor, tal y como lo establece el artículo 304 del Código Penal. Brengs llamó a la reflexión a todos los dominicanos para que el asesinato de Jorge Mira sirva de ejemplo para tomar medidas de seguridad en nuestros entornos, sin aislarse de las personas, pero sí entendiendo que los protocolos deben respetarse. Entre la vida y la muerte se debate una pareja de esposos que está en cuidados intensivos después de que se provocara de manera intencional una explosión con un tanque de gas con rasgos suicidas, según las denuncias. Recibimos una pareja, un masculino de 47 años, con un 45% de superficie corporal quemada, segundo grado superficial y profundo, y de tercer grado distribuida en cara, cuello, tronco anterior y extremidades inferiores y superiores, con un componente inhalatorio, quemaduras de vías aéreas superiores, al igual que una femenina de 43 años, con un 80% de superficie corporal quemada, segundo grado y tercer grado, que se encuentran en este momento en la unidad de cuidado intensivo del hospital Neyaria Lora, que nos dio asistencia porque estamos copados todas las habitaciones. Ambos tienen un pronóstico muy reservado al momento, presentan cierta inestabilidad desde el punto de vista ventilatorio, por el componente inhalatorio que tienen, y su estado actualmente es muy crítico. ¿Cuál es la información que manejan? Supuestamente un intento homicida, homicida a suicida del esposo, era una pareja, con un cilindro de gas. Antonio Jiménez se desenvuelve como chofer de uno de los autobuses de Mochotrán en el corredor Charles de Gol y fue víctima de un atraco. Nos cuenta su experiencia, cabe destacar que el delincuente fue detenido por las autoridades. No, 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 no. Me dijo que estaba sentada del lado de atrás mío, después me dijo que le parara la guagua, que me le parara la guagua rápido, la paré, y emprendió la huida. ¿Se desmontó y se fue? Sí, así mismo, sencillamente. A propósito, el presidente de Mochotrán, Alfredo Pulinario, conocido como Cambita, dice que teme por la delincuencia por la que atraviesa el país. Fuimos víctimas de la delincuencia, de la inseguridad que hoy vive nuestro país. Ya ni en los autobuses se escapa de MTS, un delincuente con un alma blanca y ponerle el cuchillo al compañero conductor de nuestros autobuses. Obligándoles que tuvo que entregarles más de 12 mil pesos con el cuchillo en la garganta, en el cuello y así también a todos los pasajeros que estaban en los autobuses. Lo demantelaron de toda su pertenencia, como si hubiera sido los dueños de los que tenían esos padres, familia y esa dama. Nosotros entendemos que esto no es solamente de las autoridades, sino nosotros mismos, este pueblo. Tenemos que poner todo el mundo un granito de arena. Clubes, sindicato, iglesia, junta de vecinos, partido político de oposición. Para hacer frente a este malestar que pone en juego y yo apuesto la seguridad de nuestro país. Las autoridades, el ministro de Interior y Policía, el director de la Policía, la seguridad de la Fuerza Armada deben de poner mucha atención a lo que Mochotlán le está diciendo. El pueblo está en una forma desesperado, porque ni periodista, ni chofer, ni comercio, nada hay seguridad. Mochotlán, en los próximos días, con más de 39 mil conductores afiliados, en las 135 compañías. Si no se pone un stop de seguridad en este país, Mochotlán va a salir a la calle para decir que este pueblo tenga que tener seguridad de la autoridad y de nuestra familia. Y los comerciantes en el país dicen sentirse atemorizados por el nivel de delincuencia, pero ¿qué medidas se están tomando para no resultar perjudicados? Yulisa Tavares nos cuenta. ¿Cuál es la delincuencia? ¿Estás cerrando más temprano? ¿O si es a la misma hora? No, nosotros cerramos a las 10 de la noche. Debido a la delincuencia, nosotros seguimos cerrando al mismo tiempo, a la misma hora, pero entendiendo que debemos cuidarnos, ya que entendemos cómo está la situación en nuestro país. Pero sabemos que esto no es más que la palabra de Dios que se está cumpliendo y entendemos que las palabras de Dios son fieles y verdaderas y tienen que cumplirse. Cerramos a la misma hora, a las 12 y media. Sí, tenemos mucho temor de la delincuencia, pero mucho. La delincuencia estaba rotando demasiado. Aquí, por lo menos, lo que se vende, el dueño viene y recoge temprano, porque él mismo tiene miedo cuando él viene, recoge su dinero, se lo lleva, porque no hay, mira, no hay quien, ¿cómo te digo? No hay forma de combatir esto. Sí, más temprano ahora. Ahora me fui a la luz. Como yo me voy más temprano para el mercado, yo tengo que tomar un motor, porque en verdad, controlado está, por aquí no está pasando nada ahora mismo. Uno no sabe que a la hora que le toquen a uno la puerta y salga a uno y lo agarren ahí, pero yo me voy temprano para el mercado y no me puedo arriesgar. Yo cojo un motor y me voy a atar la bomba y ahí cojo algo y me voy. Pero esto por aquí estaba peligroso, más antes. Habrían matado gente también que atracaban. Bueno, hay que estar temprano ahora por la delincuencia, que cuidás. Sí, está caliente la mano, está difícil. Está azotando mucho la delincuencia. Lo primero que tiene que hacer este gobierno fallido es sanear a la Policía Nacional. El primer desorden y desastre en este país es la Policía Nacional, porque lamentablemente ya no tenemos una Policía Segura, donde la Policía mayormente todos son delincuentes. Un 95% para estos tiempos. Y tiene que haber un presidente con más temple que se preocupe por nuestro país y que haga la cosa como tiene que hacer y que nada más no hable cuando él quiera hablar, sino que ponga la cosa en función en este país. Eso es lo que yo le recomiendo al presidente Luis Abinader, que se ponga los pantalones y que gobierne como tiene que gobernar. Según las palabras del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, en solo una semana de haberse iniciado el patrullaje preventivo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, se han reducido en un 25% las incidencias de hechos selectivos en todo el territorio nacional. Se han ocupado 34 pistolas, 9 revólveres, un fusil, 9 escopetas, 5 armas de fabricación casera, arma de juguete bélico, 1, marihuana ocupada en puntos de droga, 72.0 libras, más 143 porciones, cocaína ocupada en puntos de drogas, 4 paquetes, 40 gramos, más 78 porciones, crack ocupada en puntos de drogas, 7 porciones, balanzas electrónicas ocupadas en puntos de drogas, 2, celulares ocupados en puntos de drogas, 3, dinero ocupado en puntos de drogas, 67.460 pesos. Nosotros, esta labor que estamos haciendo, que cada semana vamos a evaluar para corregir, para mejorar y para seguir trabajando, va a traer toda la tranquilidad que la familia dominicana necesita. Los primeros han bajado, han bajado porque se ha hecho una planificación correcta y detallada. La Fuerza Armada es el apoyo a todo lo que planifica la Policía Nacional. Preguntamos en las redes sociales, ¿qué opina del anuncio sobre la disminución de la delincuencia en un 25 por ciento? Participe en nuestras plataformas de redes sociales con el hashtag AN7 Pregunta. Nathalie Peralta Luis es una joven madre de un niño de solo 8 meses de edad, asegura que no tiene... Este caso corresponde a un joven desaparecido. Desde el pasado 4 de este mes está desaparecido Gerald. Este es un joven con una condición mental, padece de epilepsia. Fue visto por última vez en las proximidades del hospital Dr. Moscoso Pueyo, vistiendo un t-shirt color verde, según los testigos. Si tiene alguna información sobre el paradero de Gerald, por favor comuníquese al 829-905-3726. Y los familiares del joven almesito Medina García, quien salió en un viaje ilegal hacia Puerto Rico y aún no se tiene noticia de su paradero, exigen a las autoridades algún tipo de información. La situación que tenemos es que tengo un hermano desaparecido hace 4 meses. Lo que sabemos es que él se fue por Miche. ¿Se fue para dónde? Para Puerto Rico. ¿En un viaje ilegal? Sí, en un viaje ilegal él anda. Todavía son las horas que no sabemos nada de él. Y queremos que nos ayuden, que hagan algo por nosotros, porque esa incertidumbre que sentimos nosotros, ya no podemos aguantar más. ¿Pero ustedes saben quién planificó ese viaje? No sabemos quién planificó el viaje, pero vino un vecino de nosotros el día 6. Estábamos llorando mi hermana y yo. ¿El día 6 de qué? De febrero. Él vino y se paró en nuestra puerta y nos dijo que mi hermano llegó a Puerto Rico. Si él no dijo que él llegó a Puerto Rico, es porque él sabe algo. Yo quiero que lo llamen. ¿Cuál es el nombre de él? Le dicen miamiau a él. Él vive ahí atrás. Él es vecino de nosotros. Claudio, Claudio. Su nombre verdadero es Claudio. Mateo. Claudio Mateo. Y queremos que nos ayuden con eso. ¿Pero su hermano le comunicó que él se iba en ese viaje ilegal hacia Puerto Rico? No, él no nos comunicó a ninguno. ¿Solamente esa persona fue que vino y le dijo a usted? Sí, nada más él vino y nos dijo a nosotros que él llegó a Puerto Rico. Pero después de ahí no sabemos, mamá, nada. No aguantamos eso, por favor. Si alguien lo ha visto, que nos comunique, por favor, o que nos llame. ¿Se han dirigido hacia las autoridades y qué le dicen eso? Sí, nosotros fuimos y llamaron a mi papá de desaparecido, pero no le dieron una respuesta que nos diera algo, alguna pista de nada. Y no han investigado nada, por ejemplo, cámara de seguridad en este entorno, desde el día. A Miche fuimos y nos dijeron varias gente que lo vieron allá en Miche, pero todavía no sabemos nada. ¿Lo vieron haciendo qué? Que lo vieron por allá. Que se subió un carro grande. Que se subió a un carro gris con un muchacho que tenía un tatuaje. ¿Y él tenía algún problema con alguien o...? No. ¿Ese niño no habló? Con nadie. Yo se le pasé del cenito a Medina. Él me dijo una semana antes que se iba, pero no me dijo para dónde ni nada. Él, el mismo día, me dijo a mí, Estefana, y me llamando al trabajo, voy a pasar por tu trabajo, pasate una cosa. O sea, yo le dije a papá, y yo le dije, ¿dónde tú estás? Y él me dijo, tía, que voy a dejar la niña de tu mamá, que está mala. Yo le dije, pues, está bien. El fondo de mi mamá dejó a la niña y se fue. Sucede como eso de la una, él me tiró, espérame en la puerta del trabajo, pero él nunca llegó. Te voy a dejar una cosa, él nunca llegó a donde yo trabajo, ni nada. Él salió y después me tiró como a las ocho, él me dijo, espérame en la diña de tu mamá, que yo voy en camino. Pero él nunca llegó a la hora que todavía no sabemos nada de él. ¿Y él no te dijo para dónde iba? No, él no me dio para donde iba, ni nada. Él me dijo una semana antes que él se iba de polizontes, pero no me dijo para donde iba. ¿Y dónde él trabajaba? En termo, en base. Pero yo no trabajaba ahí. ¿Y cómo han sido los días después de ahí, porque tú tienes una niña? No, sobreviviendo con ella, esperando que él llegue por lo menos, que él me llame o me diga algo, me diga yo estoy bien o algo, pero no me lo he dicho, ¿no? Yo le pido una ayuda, por favor, que nos ayuden a encontrarlo, porque él tiene tres niños y preguntan por él. En un viaje para Puerto Rico, él se llevó su ropa o algún utensilio. No, él no se llevó, él solamente llevaba la ropa que él tenía. ¿Boloche gris, no era? Un boloche como con gris. Negro, rojo y gris. Un pantalón largo y uno tenía negro y una gorra azul marina. ¿Esa fue la única ropa que él se llevó? La única ropa que él tenía, porque un pantalón corto abajo y ya. Él se lo ponía siempre. La señora Altagracia Jiménez Ramos está haciendo una solicitud a la Junta Central Electoral para que le devuelvan los documentos que ésta habría entregado para solicitar su acta de nacimiento. Asegura que ha intentado obtenerlos, pero la Junta pospone este proceso, añadiendo que debido a la situación no puede solicitar seguro de salud, lo que le afecta para recurrir a chequeos médicos, además impedida de recibir ayudas del gobierno por carecer de documentación legal. El problema es que yo tengo 18 años caminando de estrada de estos papeles. Pido documentación, mi nombre es Altagracia Jiménez Ramos. Vengo de la provincia de Pedro Branco. Y tengo esos 18 años caminando, cada papel que me piden, tengo que hacerlo. Todos los años tengo que hacer ese papel. Ya yo no tengo recursos. Solamente el papel de los siete testigos cuesta los 1.500 pesos. Ya yo no tengo recursos para eso. Pues yo tengo 20 papeles de esos hechos en mi casa. No los traje porque no puedo traerlo todo acá. Y yo tengo mi documentación allá en la segunda. Y ellos me ponen cita y cita y cada vez que vuelven me ponen el defecto. Ahora me dijeron en el otro año que me dijeron en siete meses. Vine a los siete meses. Me pusieron cuatro meses. Y cuando vengo hoy a buscar mis papeles, mis células que me iban a dar, me saltan que esos papeles me han entregado de la Junta. Cuando en la misma Junta me dijeron a mí que esos papeles los daban a los tres meses para atrás, otra vez. Y ellos no me quieren entregar mis papeles. Yo no quiero que me entreguen mis papeles ya para salir de eso. Si no tengo células, no voy a tener, porque quiero mi papel de que me lo entreguen. Y una madre desconsolada asegura que su hija fue agredida sexualmente hace cuatro años por la pareja sentimental de su abuela y que éste fue dejado puesto en libertad pese a las pruebas que presentaron en su contra. Mi niña un día del colegio me llama la directora del colegio y me dice que tenía que ir al colegio. Y yo le dije, pero qué pasa, no puedo ir, estoy acabada de operar, o sea, estaba en convalescencia. Lo que pasa es que ella dice que un señor, su abuelito, de apellido Pote, de nombre Pote, la toca y cosas así. O sea, es algo muy, muy delicado. ¿Quién abusó de ella? El señor Pote. O sea, le dicen... Le dicen Feli Manuel, mi padrastro. ¿Hace qué tiempo sucedió eso? Cuatro años. Eso fue en marzo del 2018. ¿Qué ha pasado a partir de ahí judicialmente? Nos dieron una orden de prisión, llevamos la niña al psicólogo, el psicólogo vio todo, dijo todo lo que... Y el médico forense. ¿Y dijeron que hubo abuso? Sí, o sea, hubo abuso. ¿Y la niña qué le decía, qué le hacía? A mí nunca me dijo nada, pero a la psicóloga le dijo, a la doctora forense y a la directora del colegio. A mí no. ¿Qué ella le dijo, qué le hacía? Que él la tocaba, que él le hacía cosas, que él le daba besitos. Me traje a Asua buscando respuesta, porque ya hubiera salido la orden de prisión, porque ya la hubieran llevado, ya el psicólogo la hubiera visto, el médico forense. ¿Y el psicólogo en 2018? Sí, en el 2018. Y cuando fuimos allá, le digo que yo andaba, o sea, fue el fiscal y todo eso, y yo iba a enseñar donde, bueno, iba para donde mi mamá me quedó en el vehículo. Y cuando yo iba en el carro, con el fiscal, el fiscal Vicente, lo llamaron a él, y ya estaba en Artaos. Y cuando el fiscalizador de Asua, de apellido Colcino, le dijo que tenga cuidado con un familiar de él que hubieran mandado a buscar desde acá, de Santo Domingo. Él lo atraparon allá en el mismo campo, por la insistencia mía de traer a las autoridades para que me hagan justicia. Entonces, lo atraparon y lo llevaron hasta Padre de la Casa. Después, en Padre de la Casa, era un lío, no lo querían subir, porque qué es esto, porque buscándole la quinta pata al gato, que no, que no. Y una fiscal llamó y lo trajeron hasta acá. Entonces, acá, estaba preso del 25 de mayo, juez Juan Francisco Rodríguez Consoro. ¿Qué pasó en la audiencia ayer? En la audiencia, todo estaba muy bien, y de repente, él dice que cuando él fue a dar su fallo, él fue primero... Cuando él dio el fallo, dijo que aquello hacía con esa orden de prisión debajo del brazo, y no estaba buscándolo a él, que yo tenía que llevar pruebas ahí desde que yo lo andaba buscando, y que ese señor era prófugo hace cuatro años, y que él tenía... que yo tenía que presentar ante el... O sea, que usted tenía que hacer el papel de las autoridades. Que yo tenía que llevar certificado médico, certificado de que de la... ¿cómo que se llama esta gente? Del Inasif. Certificado diciendo que el señor Feli Manuel ya había salido del país. O sea, una certificación de migración, donde yo decía que él estaba fuera del país, porque yo no lo hubiera atrapado tantos años, o sea que... Pero él estaba fuera del país. No, él no estaba fuera del país. Él lo que estaba era protegido aquí por su primo en Azo. Entonces, ¿qué exige usted? Justicia. Mi hija no puede ser impune. Lo que dice el Inasif de la primera dice que ella tiene daño. Y si ella tiene daño, yo exijo justicia. Y nosotros estamos frente a uno delincuente, porque esos son delincuentes. Todo el que se atrevió a decir... Por ejemplo, el alcalde de Guayabar, que se atrevió a dar una carta diciendo que era un hombre serio, que era un hombre trabajador y así, sabiendo usted que esto no se mide físicamente, esto no se mide por fuera. La diputada del Partido de la Liberación Dominicana por San Juan de la Maguana, Fabia Tapia, criticó la nueva convocatoria a protestas por parte de su colega reformista, Pedro Botello, quien, según indicó, incita a la violencia mediante manifestaciones callejeras en demanda del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Creo que lo correcto en este momento en el que nuestro país está viviendo una ola de violencia y falta de valores, lo que corresponde es motivar a la paz, motivar la tranquilidad tanto de los trabajadores como de cada uno de los ciudadanos. Y no estar motivando, incitando a la violencia con manifestaciones como la que se quieren preparar ahora por el 30%. No, eso no es lo que corresponde. Yo insto, repito, a mi colega, a mi queridísimo colega y compañero, a que trabajemos con la modificación para garantizarle una pensión digna a estos trabajadores, para garantizarle el sustento de su familia mañana al momento de su retiro. Deploró que ante la situación que vive el país en estos momentos, una especie de espiral de violencia y falta de valores, el deber es motivar a la paz y tranquilidad de cada ciudadano. Dominga Valdés, presidenta de la ADP en Jaina, se ve en la obligación de reiterar a las autoridades educativas que las demandas reivindicativas que han denunciado tiempos atrás no han tenido soluciones satisfactorias por parte de las autoridades del distrito y la regional. Déficit de docentes en los centros educativos. Todavía no faltan docentes a pesar de las completaciones, a pesar de las designaciones. La falta de agua se mantiene en casi la mayoría de los centros educativos, con la agravante que muchos de ellos también carecen de energía eléctrica. En especial la más Enrique Ureña, escuela básica del municipio de Jaina. La sobrepoblación estudiantil de los centros se mantiene. Las aulas móviles no llegaron nunca. Tenemos sesiones de 40, 50 y hasta 60 estudiantes. Los centros educativos que se encontraban en un 90, 85 y 80% de su terminación ahora se encuentran en un 60, ya que han sido víctimas de saqueos. La elaboración de expedientes inventados a docente se ha vuelto una práctica por algunos directores de centro, lo cual es inaceptable. La violación a los derechos establecidos en nuestra Constitución en el artículo 144 es una forma abusiva de atropello, ya que se han violentado hasta el punto de desvincular profesores. Un grupo de ciudadanos protestó exigiendo una actualización salarial y condiciones de trabajo dignas en la empresa en la que laboran. Estamos aquí como personal laboral de España para la República Dominicana exigiendo una actualización salarial que no se ha realizado desde hace 14 años. Desde 2008 nuestros salarios están congelados y hemos sido olvidados por la administración española. Desde la República Dominicana apoyamos todos los nubes negros el del servicio exterior hasta tanto que la administración obtuviera nuestras pedicinas. Y una madre desesperada pide ayuda para suplir de medicamento a su hija de un año de edad que sufre de epilepsia y asegura no contar con los recursos para comprarlo. Cuesta $6,260 pesos y necesita un frasco cada semana. Mira cómo está la niña. Mira cómo está la niña, mira. Mira, mira. Mira. Mira cómo está la niña y nos hallo la bombita. Mira, se puso mala la niña. Está funcionando aquí, me voy para el médico a inyectarla. Si puede colaborar con esta causa, comuníquese al 829-542-1669. Un joven que lleva por nombre Lisandro tiene aproximadamente 20 años de edad y problemas mentales. Está extraviado. Se encuentra ahora en la Circunvalación de Santo Domingo hace más de una semana. Según dice, viene de un hospital psiquiátrico ubicado en Matagorda, Villamella, pero reside en Azua. Asegura además que su madre lleva por nombre Maronelli. Si alguien lo conoce, por favor contacte el 829-248-9988. También nos hacen llegar estas imágenes de una señora que está deambulando por el barrio Canqui Calle Daniel Lara en Atillo, San Cristóbal. Aseguran que lleva varios días en esta situación poniendo en riesgo su propia vida. Ella dice que es de San Francisco de Macorís. Piden a cualquier persona que la reconozca que contacte al 809-821-7668. Muchos residentes en los tres brazos actualmente están teniendo problemas con la titulación de estas tierras, pero ¿están dispuestos a solucionarlo? Veamos el detalle. Claro que sí, mi amor, porque yo soy una que estoy sin título y 80 mil pesos entregué a la gente esa de... ya ni me acuerdo de esos patales. Y tengo todos mis papeles en mi casa de un dinero y quieren quitarle a uno su solar. Su casa, porque su casa que la van a quitar para derrubársela, ¿no verdad? Entonces yo estoy de acuerdo que todo el mundo tenga su título. Oh, pero eso es un gran logro porque todo el mundo que tiene su casa siempre el anhelo de ellos es tener su título propio, que hay que le coger valor su casa, su propiedad. Porque lo necesitamos, yo tengo la mía y necesito mi título. Además, yo pagué inicial cuando la mafia. ¿Usted cree que este video, que esa persona que venden su título así tengan sentencia, ya que muchos se engañan ahora mismo? Entonces llegan... Yo se han invitado en el PAC Independencia delante del público, ajorcado. Bueno, claro, eso es lo que esperamos, que se le dé su título definitivo, porque realmente una persona si no tiene título no tiene nada. Pero creo que tenemos confianza de que eso se resuelva, porque nuestro diputado, Carlos de Jesús, es un diputado que está trabajando sobre eso, porque en Catanga, Vietnam, se dieron un título. Yo estoy viviendo esta situación que nunca la hubiera vivido, cuando de repente dije que los tres brazos los vendieron. Digo, pero ¿y quién es el circunciso que se atrevió a vender unos tres brazos que tienen como 50 años y de buena primera? Dije que esto está vendido. O sea que nosotros no tenemos domicilio de un ministerio público, ni siquiera de un presidente que pueda asumir esta responsabilidad. Sí, ninguna razón va a venir a mover la comunidad de los tres brazos, donde esto tiene 40 años. Aquí nadie sabe el proceso que se ha tomado cada persona para que este barrio hoy pueda ser un barrio normal. Y esas informaciones de que este sector está vendido, ¿quién se lo dio? Bueno, yo como siempre me comunico con los periodistas y veo la situación como pasan por el televisor y cosas. También en reuniones que a mí mismo me han invitado para que yo asista a reuniones sobre el mismo proceso que está pasando con la venta del otro brazo. Pero el ministerio público y el presidente lo que tiene es que buscar a esa gente porque en caso de que tomen una decisión de vender otro brazo o algo, tienen que comunicarlo con las autoridades mayores. Claro que sí que estamos de acuerdo porque eso es un abuso de lo que se ha cometido aquí en este sector. Porque es que, digamos, la ley aquí en este país por lo visto solo funciona para el pobre. ¿Y estamos hablando de cuántas viviendas que están siendo afectadas ahora nos? En estos momentos todas. Se puede decir que todas porque al que le dieron título supuestamente ese título no es válido. Yo todavía estoy pagando uno. ¿Y usted cree que se le debe sentenciar a esa persona que entregaron esos títulos pero que no son válidos? Ya de que ellos tienen el poder pueden quedar libres pero por lo menos que den el título gratis ya a la persona que ya lo han pagado y que pongan a pagar una cantidad no excesiva a la persona que todavía no lo dio. Bueno, yo voy de acuerdo que le den su título claro que sí y que esa gente se queden con su vivienda. Eso es lo correcto porque la mayoría de gente que vivimos aquí somos masa de gente pobre pero ayer no sé si fue el juego el fiscal que se fue a favor de titúlate que todo el mundo va a tener que pagar sus títulos de su casa de su terreno. ¿Usted cree que es necesario que esas personas sean sentenciadas? Claro que sí. Claro que sí porque lo que hicieron fue un robo. Ellos vendían el terreno con uno adentro. Los familiares de una bebé de solo tres meses de nacida están pidiendo ayuda para realizar una operación de coración que fue cotizada en un millón trescientos mil pesos. La infante se encuentra internada en el hospital Arturo Gruyón de Santiago de Los Caballeros. Los padres de esta menor piden cualquier colaboración para costear esta cirugía. por favor comuníquese al 849-450-5257. Cambiamos de tema y es que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado reiteró su exhortación al presidente Luis Sabinader para que asuma con todo el rigor el llamado a atención para la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a la crisis haitiana en el marco de la cumbre de las Américas que tendrá lugar en California, Estados Unidos. Al saludar a la participación del país en el cónclave, el presidente del partido revolucionario dominicano PRD aseguró que la delicada situación que vive Haití representa un gran desafío para la República Dominicana, ya no sólo en el aspecto migratorio, sino también en lo concerniente a la seguridad ciudadana. El presidente del PRD insistió en resaltar que la crisis de Haití representa una amenaza importante para la estabilidad social de la región. Dijo además que esto se expresa en un gran éxodo migratorio que ya no sólo afecta sensiblemente a la República Dominicana, sino también se expande hacia otras naciones de América Latina. En sólo unos instantes estamos de vuelta con más informaciones de su interés. Debemos de continuar conquistando la calle. La vicepresidenta de la República y presidenta en funciones. Raquel Peña dejó iniciado este jueves los trabajos de readecuación y remozamiento del hospital doctora Armida García de la Vega con una inversión que supera los 94 millones de pesos. Hoy pues damos el primer palazo para iniciar una serie de obras aquí con lo que sería la ampliación de la emergencia que se va a crear totalmente nueva y una serie de áreas tales como las áreas de observación de cuatro cubículos un box de reanimación triaje estación de enfermería consultorio de emergencia sala de espera curas y suturas y nebulización. en tanto que el remozamiento está contemplado pues por supuesto también intervenir lo que es el área quirúrgica lo que es construir los baños independientes en las habitaciones de internamiento y acondicionar algo que es sumamente importante en un centro hospitalario que es la cocina la lavandería los consultorios y sobre todo correcciones en las filtraciones que tenemos en los techos y los pisos y por supuesto el sistema eléctrico así también como será el embellecimiento de algunos espacios y del exterior la coordinadora del gabinete de salud indicó que para el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader la salud de los americanos es prioridad por lo que cada día se inauguran y se inician trabajos de adecuar los hospitales del país y así contar con un sistema sanitario más robusto vamos ahora a conocer las principales informaciones del norte con nuestro compañero Rafael Martínez gracias buenas noches a continuación la actualidad informativa de los hechos más importantes ocurridos en Santiago y otras poblaciones del Cibao en este resumen de AN7 Estelar al menos siete naves de cría de pollos quedaron reducidas a cenizas tras un voraz incendio que dejó alrededor de 12 mil pollos en producción calcinados el siniestro se registró en las instalaciones avícolas ubicada en Loma Vallacanes municipio de Mao provincia Valverde para sofocar el fuego de la granja de pollos propiedad de Franklin Giovanni Núñez Aurelio de 49 años de edad y Octavio Mercedes de 56 fue necesaria la intervención de los bomberos de los municipios El Mamey Esperanza Laguna Salada y Mao No porque yo tengo empleado aquí entonces el empleado me llamó y yo vivo en La Vega con relación a que viniera que comenzó un circuito en la granja y ahí empezó el briserio y se fueron además imagínate yo gasté casi tres millones en aquella granja que era nueva hace menos de un mes aparte de toda la bomba no sé que se hayan quemado todos los equipos La Policía Nacional investiga las causas que pudo originar el incendio Agentes de Acción Rápida del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional en compañía de un representante del Ministerio Público intervinieron un alegado punto de ventas de sustancia controladas en el populoso sector de Camboya Santiago en las requisas se incautó sustancia narcótica y se apresaron a varias personas para fines de investigación esta acción policial se realiza en distintos sectores de Santiago como Cienfuegos Pekín Bellavista la otra banda así como en los barrios de la zona sur y distrito municipal Santiago Oeste por mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago ahora devuelvo la señal al estudio central en Santo Domingo buenas noches buenas noches gracias Rafael de otro lado la empresa eléctrica El Progreso en el limón Samaná denunció que desde la pasada gestión de gobierno ha sido objeto de abusos por parte de la superintendencia de electricidad se está dando una situación en la superintendencia de electricidad en donde se ha iniciado lo que es una regulación que podríamos decir y esta es nuestra denuncia para favorecer grupos de poder con intereses marcados en determinadas zonas en el día de hoy venimos por nuestra empresa que está en la provincia de Samaná pero también en el sector se han dado diferentes situaciones también con las actuales autoridades de la superintendencia de electricidad sobre todo el superintendente Rafael Velasco nuestra empresa la cual representamos tiene 27 años operando en estas comunidades en tiempos en donde ni siquiera el gobierno mismo se interesaba por llevar el servicio de energía eléctrica a estas zonas es una empresa privada de capital e inversión extranjera inversionistas españoles que apostaron y creyeron tanto en la seguridad jurídica que debe garantizar nuestro país el estado como también en estas zonas es una de las empresas o la única empresa en esa zona específica que genera decenas de empleos pues ahora tenemos la situación de que por algunas situaciones sociales que empezaron a darse dentro de la zona de las terrenas y el limón a partir de 2015 la superintendencia de electricidad como ente regulador del sector eléctrico dispuso lo que podríamos llamar una tarifa social ordenando a unas empresas del sector privado que si bien son reguladas por el estado no dejan de ser empresas privadas dar un subsidio que ellos lo han querido disfrazar como un incentivo al ahorro de energía a los usuarios la cuestión aquí es que el estado obliga a empresas privadas a aplicar subsidios a usuarios y no reembolsa no reintegra no paga esos subsidios a las empresas la oficina nacional de estadísticas junto a la al fondo de naciones de las naciones unidas para la infancia revelaron los hallazgos del informe general en hogar mix 2019 los estados y las organizaciones que trabajamos para promover el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas debemos tomar nuestras decisiones de qué hacer en base a la mejor evidencia posible por ello unicef conjuntamente con la oficina nacional de estadística hace periódicamente las encuestas en hogar mix en este momento anunciamos que ya está disponible el informe final de la hogar mix 2019 en las páginas web de las dos instituciones este informe es una oportunidad para que la sociedad dominicana conozca datos de 38 metas de objetivos de desarrollo sostenible y de más de 100 indicadores sociales sobre la situación de los niños las niñas adolescentes y mujeres en la república dominicana también quiero anunciar a los investigadores y a la academia que la base de datos para hacer investigaciones y análisis ya está disponible en la página web de la ONE y que ya se pueden hacer los estudios e investigaciones correlacionando los datos de esta encuesta que ofrecerán información adicional muy valiosa para la correcta toma de decisiones felicito a la ONE y a todo el gobierno dominicano por su compromiso por la elevada capacidad técnica de sus equipos para lograr ese trabajo conjunto con UNICEF pero con un total liderazgo de la ONE generando así para el país la fuente de datos más importante y fiable sobre los derechos de la infancia esta encuesta que se realiza cada cinco años abarcó más de 31.000 muestras en hogares dominicanos y se convierte en el primer estudio de hogar en el país realizado con tablets el economista Henry Ebrard habló sobre el subsidio del gobierno en cuanto a los carburantes asegurando que será extremadamente difícil para el mismo continuar con los subsidios en momento en que el petróleo ha superado la barrera de los 115 dólares el barril lamentablemente todas las publicaciones que han salido en las últimas tres semanas nos dicen que esta situación va a ponerse peor antes de ponerse mejor y pareciera que a nivel de cuentas fiscales estamos entrando ya en zona de insostenibilidad pero del otro lado tenemos que reconocer y aceptar que la decisión que tomó el presidente con los subsidios fue la decisión correcta porque eso es lo que ha permitido que todavía la economía no se haya descarrilado que todavía tenemos a pesar de todo tenemos paz social ahora cuanto más podemos costear esto eso es una decisión muy difícil porque total este problema no se creó acá este problema es un problema importado y un problema global mira que todos los países Estados Unidos Europa están enfrentando estas situaciones Ebrard recordó que el pasado 7 de marzo el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno mantendría congelados los precios de los combustibles mientras el petróleo se cotiza entre 85 y 115 dólares el barril sin embargo a mediados de esta semana el crudo West Texas que se utiliza de referencia en el país pero el valor de 120 dólares lo que pudiera provocar incrementos en los costos de los hidrocarburos en el mercado interno a partir del próximo sábado esta es la pregunta del día en las redes sociales ¿qué opina del anuncio sobre la disminución de la delincuencia en un 25% hashtag N7 pregunta en nuestras plataformas de redes sociales dice Grullón bien siendo todo correcto pulgar arriba ni un 2% en opinión de Checo un poco real dice Andri a través de las redes sociales ya lo veo peor cada día más Yaniri comenta a través de Instagram falso a diario la delincuencia está en las calles principalmente en los barrios en opinión de Frank otro comentario los delincuentes saben que los policías están en las calles y se mantienen así tal vez si bajaría la delincuencia dice Mauricio y usted ¿qué opina del anuncio sobre la disminución de la delincuencia en un 25% hashtag AN7 pregunta los familiares de un señor que murió hace aproximadamente una semana asegura que el Inasif entregó el cuerpo de su pariente a otra familia y como si fuera sacado de un capítulo de una serie familiares de Luis Rafael Evangelista quien supuestamente falleció a causa de un infarto se llevaron la sorpresa de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó el cadáver de su pariente a otra familia el hermano mío me llamaron que apareció muerto el jueves me llamaron a las 4 y media de la tarde ¿dónde apareció el muerto? en una residencia en el Capotillo en un apartamento ¿él vivía residía ahí? no tengo conocimiento de que residía ahí entonces cuando lo llamaron muerto ¿de dónde lo llamaron a usted? me llamaron una amiga de mi mamá me dijo que le habían informado que mi hermano estaba apareció muerto ahí desde el jueves prácticamente vamos a decir nos tenían cogiendo lucha desde por la mañana estábamos ahí cuando nos presentábamos allá nos decían que sí que nuestro pariente estaba ahí le enseñábamos fotos me pedían la cédula y decían que sí que él estaba ahí que esperáramos un momento cuando después luego llamaron mire el caso de su pariente no podemos trabajarlo hoy pero ya casi a las 4 o las 5 de la tarde después que uno echaba el día entero ahí porque tenemos muchos pacientes descompuestos y hay que trabajarlo primero entonces está bien nos íbamos a las casas pero que al otro día volviéramos que ya nos iban a entregar el cadáver cuando volvíamos espere 20 minutos ahí lo llamábamos pero no obstante a eso estábamos desde por la mañana pero ellos llegaban a las 2 y a las 2 y media de la tarde imagínate que podían trabajar si ellos duran muchísimo haciendo ese chequeo a los pacientes entonces después llamaban no pero ven fírmame estos papeles me hicieron la entrevista ¿qué entrevista preguntándole qué? preguntándome si él había tenido accidente que si sabía si él sufría de algo y cosas como esas entonces después me pusieron a firmar después que hicieron la entrevista me dijeron vengan mañana después me llaman otra vez me dice ¿qué tú eres de él? pero ya yo he ido yo no sé ni cuántas veces y me siguen preguntando lo mismo digo soy hermana de él ¿qué pasa? me dice ven a ver si tú reconoces esta dentadura una foto una foto de una dentadura yo soy médico no soy médico ¿cómo voy a saber y diferenciar a un paciente con una dentadura? yo le dije muéstreme la foto para yo entonces decirle si es mi hermano sí o no me enseñan la foto del otro muerto digo no ese no es mi hermano entonces dice ah pasó una situación el cadáver suyo fue entregado por error a otra familia ¿qué le dijo eso? una doctora una doctora pero realmente no tome el nombre tú sabes que uno nervioso ella dice que los familiares del muerto la llamaron pero no entiendo realmente realmente eso es algo oscuro eso es algo que uno dice que uno no se explica porque ya el muerto estaba enterrado ¿cómo la familia lo va a llamar? así nos despedimos en esta jornada muchísimas gracias a todos por el favor de su atención mañana a las 6 de la mañana más informaciones y recuerde que aunque haya momentos muy difíciles la vida sigue siendo hermosa a la carga valientes